¡Qué chau mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a el podcast del gemelo malo, su gemelo favorito y en esta ocasión, así es, traemos unos temas de que hablar, sobre todo ahora que acaba de salir recientemente el nuevo producto de la marca de la manzanita de Apple, y sí, estamos hablando de Apple Pishing y la verdad es que hay muchas cosas que hablar de esto, y en el título pongo, o yo puedo decir ahorita que podemos empezar que Apple Pishing es un poquito de lo mismo, Apple Pishing lo mismo de siempre ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, es un nuevo producto que acaba de sacar Apple, pero básicamente estamos viviendo la misma temática, el mismo ciclo de siempre que pasa al momento de que Apple lanza un nuevo producto y en esta ocasión, no, o sea, no es excepción Apple Pishing, y vamos a tocar ciertos puntos específicos ¿De a qué me estoy refiriendo? O sea, ¿va a ser bueno Apple Pishing? ¿No es bueno? ¿Con qué lo vamos a comparar? ¿Ya existía esta tecnología? ¿No existía? ¿La mejoró? ¿No la mejoró? ¿Vale la pena comprar un Apple Pishing? O sea, ¿en realidad es algo tan necesario para la vida o es algo que te ayuda a ser mucho más productivo? Vamos a ver todos estos puntos, estos factores, tanto positivos como negativos Y vamos a empezar con esto Apple Vision no es un producto nuevo, no es algo innovador, no es algo que se está haciendo por primera vez ¿Por qué? Porque ya tenemos el Metacuest, el que antes era Oculus, ya tenemos visores de realidad virtual que existían hace muchos años, mucho antes de los comerciales que conocemos ahorita, ¿no? Que son principalmente para videojuegos Ahora, tenemos este, el Apple Vision Bueno, llega a Apple Vision y no llega como algo nuevo La verdad, llega como algo, pues, este, que llega con unas mejoras a lo que ya existíamos A lo que ya existía y con mejoras, sobre todo para, más que nada para la vida diaria Que aún así, Metacuest ya hacía esto de una manera excepcional Sobre todo porque Metacuest, su enfoque principal era para, es para videojuegos y también para el uso en la casa Algo que Mark Zuckerberg llegó a decir en su momento cuando, este, compró este Facebook Y que luego se hizo en Meta, que por eso se llama ahora Metacuest Que parte del Metacuest que quería, este, prácticamente alzarlo como si fuera la siguiente consola de generación Para que, para que hubiera por lo menos un Metacuest en cada una de las casas de Estados Unidos Teniéndolo esto como una nueva consola, una nueva opción Ya sea, si tu, Nintendo, Playstation, Xbox Y ahora estamos compitiendo con Metacuest que se va a entrar a este mundo de consolas Pero específicamente en el, en lo que es la categoría de realidad virtual Aparte de esto, Metacuest innovó mucho en lo que es, este, procesos, este, aplicaciones Todo este tipo de sistemas que te ayuden a ser productivo tanto en el trabajo como en la casa Ya sea de oficina y todo eso y vemos mucho tipo de, como se dice, de innovaciones en ese sentido Hasta el momento, lo que yo he visto del Apple Vision Me ha aventado varios videos, varios reviews de, de gente Obviamente yo si tengo Metacuest, pero no tengo un Apple Vision Entonces solamente les voy a platicar de mi experiencia, lo que he visto De otras personas que ya tuvieron sus manos sobre, sobre ellos Y que me ha, y que he podido recopilar un poquito de información En primera lo que he visto es que no trae nada Vamos a ponerle nada innovador Más allá de lo que ya existe ¿Qué quiere decir? Podemos ver el mismo tipo de aplicaciones Ahora sí que es la, la misma diferencia que encontramos con los celulares Tanto como de Android a Apple Es muy parecido Sí, son diferentes sistemas operativos Diferente manejo de, de, diferente manejo de aplicaciones Pero al final de cuentas hay alguna aplicación que haga lo mismo Entonces no hay una diferencia Así que digamos tan, tan exorbitante Que digas tú, uy, esto es lo que haga que valga la pena Les voy a decir las características principales que he visto de Apple Vision Que también las comparte Metacuest Entonces esto lo de la, la gestión de manos Que pueda detectar las manos Este, y modificar pantallas Ver fotos y todo eso Eso ya lo tiene Metacuest Ya tiene la forma para andar en el menú Activas las cámaras que están en Metacuest Y ya puedes, ta, 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 andar picando Y todo el rollo, ¿no? Este, hacer más grande Abrir múltiples pantallas Para en una estar viendo YouTube En otra estar viendo tus notas Puedes conectar tus redes sociales En este caso Facebook Puedes conectar tus mensajes de Facebook ahí Mensajes que te llegan al celular Diferentes aplicaciones Al igual que Apple Vision Apple Vision pues puedes conectar igual Tus mismas redes sociales Puedes ver tus mensajes Un blog de notas Un video de YouTube Todo es prácticamente igual La única diferencia que ahorita Llegué a ver es que por ejemplo No estoy tan seguro Pero creo que Metacuest Ya lo está implementando Esto de que pongas una sesión Que digas, ah, estoy en mi casa O estoy en tal habitación Y pongas las pantallas que quieres ver O sea que puedas poner una pared Ah, y es como si estuviera mi televisión Ah, aquí es donde quiero mi blog de notas Al lado de mi cama Eso lo tiene Apple Vision Que eso se me hace bastante útil Sobre todo porque aquí Una de las mejores ventajas Que puedo encontrar En este sentido Tendría que compararlo De Apple Vision Es que puedes ver Claramente a tu alrededor Que ojo También lo puedes hacer en Metacuest A lo mejor No tan nítido O tan directo ¿Por qué? Porque no tienes Es como se dice No tienes Este vidrio Que tiene El Apple Vision Y en Metacuest Si es completamente cerrado Entonces tú puedes ver Para afuera Pero al final de cuentas Estás viendo Por medio de una cámara Que al contrario de Apple Vision Puedes ver transparente ¿No? Entonces esta creo que es una de las Mejores ventajas Vamos a ponerle Entre comillas Porque Metacuest Está hecho para videojuegos Entonces el que tú tengas A la intemperie Luz Y diferentes distractores Te puede quitar Esa inmersión De tu videojuego Mientras que Apple Vision A lo que estoy viendo Está más hecho Y más como que Tu objetivo Es más para la vida diaria Para tu casa Para tu trabajo Inclusive para caminar Que se supone Que no está hecho Para caminar Ya que Ya ha habido Varios videos Pero ya salieron A desmentirlos Donde decían Que uno estaba probando El Apple Vision Y decía Es que ya vi videos Donde sale la gente Este Como se dice Interactuando Pero que Las pantallas Se quedan Donde las pones Pues no es como que Ah La pantalla me sigue ¿Por qué? Porque se supone Que es un bloqueo automático Para que Evites estar haciendo eso Estar caminando En las calles Y que puedas Ocasionar Un accidente De ahí en fuera No le veo Ningún otro Ninguna otra diferencia Yo creo que Lo que va a hacer Apple Vision Este Mejor A lo mejor Va a ser Integrar Más que nada Su sistema De la manzanita Apple Ahora sí Que todos los fans De la manzanita Pues van a poder Conectar simultáneamente Que su reloj Que su visor Que su Laptop Que su ¿Cómo se dice? Que su teléfono Entonces Más que nada Termina siendo Una integración De ecosistemas Nuevamente Para solamente Usuarios De la manzanita Pero de ahí en fuera No veo el por qué Deberías de comprar Un Apple Vision Si no eres fan De la manzanita Si no tienes Productos de la manzanita Y sobre todo Si te vas a ir Por alguna consola Para jugar Volvemos a lo mismo La misma El mismo Pleito de siempre Que es una Que es mejor Para jugar En cuanto a computadora Windows o Mac Windows Mil veces Se lleva Mac Porque pues Tiene la capacidad Tiene el hardware Para correrlo Al igual que MetaQuest Mientras que Un Apple Vision No va a tener Esa capacidad De que sea especial Vamos a tener Que ver A terceras Compañías Este O a compañías Que tienen juegos En MetaQuest Pues desarrollar Nuevamente Sus juegos O adaptarlos Para el Apple Vision Pero vamos A lo siguiente A mi parecer Vale la pena Comprar el Apple Vision Vamos a compararlo El MetaQuest 2 Vale 500 dólares Con una capacidad De 256 GB Mientras Que esa misma capacidad De 256 GB En el Apple Vision Se está saliendo En 3.500 dólares 500 dólares Contra 3.500 dólares Se me hace Una locura Un precio Exorbitante Pero bueno Es algo Que yo no pagaría Es algo Que la gente Que normalmente Consume Este Apple Lo más seguro Es que lo vayan A consumir Pero no Ahora quiero Llegar a esto No sé Que tanto Valga Ese dinero Para que te vaya A facilitar Y te vaya A brindar Ciertas Ventajas Para tu vida Para tu desempeño Para tu trabajo Etcétera Vamos a ver Lo siguiente Vamos a compararlo Con las demás Cosas que han salido Para Tanto como Para Apple Como para Android Vamos a ponerlo así En su momento ¿Qué fue lo que Este tipo De De aparatos Electrónicos Están saliendo Como Periféricos Como Extensiones De los servicios Que ya normalmente Nos dan Tanto nuestro celular Como Otros elementos Entonces ¿Qué es lo que Estaría reemplazando Apple Vision Con tu visor? Uno A lo mejor Alguna televisión Sí Que puedas poner Una pantalla Y puedas ver YouTube Películas Y cierto tipo De cosas Ok De acuerdo Te ahorras la compra De la televisión Una televisión De 500 dólares Pues vas a pagar 3,500 dólares Pues tú Máselo ahí ¿Qué otra cosa? El El Trabajar Creo que no es tan Práctico el trabajar En En realidad virtual Creo que no es tan Práctico el hacer Ciertos movimientos Ciertas Este Herramientas Que te Que te dejan Para trabajar Ya que pues Al final le cuentas Que es lo que Se Se extraña más Es la El contacto físico Con lo que estás Utilizando Sí Obviamente en su momento Lo vas a poder utilizar De una manera Tan Tan natural Que te va a poder ayudar Pero recordemos Apple Vision Es la primera entrega Que Que están haciendo Entonces prácticamente Es un prototipo Errores va a haber Y va a haber Muchas mejoras Por hacer Pero vamos a poner ¿Qué es lo que está pasando? Se está creando Un ecosistema De tu celular Para conectar Diferentes cosas En esta ocasión Apple Vision Pero que teníamos Antes de Apple De Apple Vision O de un visor De realidad virtual Un reloj Inteligente ¿Qué es lo que hacía Un reloj inteligente? ¿O qué es lo que hace Hoy en día? Te permite ver Tus mensajes Tus notificaciones Contestar llamadas Unos que traen cámara Que traen micrófono Te permite medir Este Este Tu pulso Que tanto ejercicio Has hecho Te permite a lo mejor Ver un calendario Tiene diferentes funciones Pero ojo Es una extensión De tu celular Lo mismo Que estás haciendo En el En el reloj Lo puedes hacer En tu celular Solamente es una ayuda ¿Qué tanto vas a pagar Por esta ayuda? Al final de cuentas Apple Vision Viene a hacer lo mismo Viene a hacer una extensión De las ya existentes Aplicaciones Y actividades Que puedes hacer En tu celular O en tu computadora Entonces va a depender De cada persona Si vale la pena Adquirir el Apple Vision En En caso personal Les voy a dar El ejemplo este Yo tengo mi celular Y tengo Reloj Inteligente En su momento Llegué a tener Un Samsung Que utilicé Mucho tiempo Pero así que digas Tú sacarle El cubo Yo más que nada Los relojes Los uso Como un Como un accesorio De vestimenta Entonces en realidad No más para que se vea bonito Si lo utilizaba Para ver mensajes Contestar mensajes Y todo lo que Lo pudiera utilizar Sacarle el provecho Cuando corría Y todo eso Pero al final de cuentas Eso ya lo hace Mi celular Y Ese reloj Se me descompuso Dejó de funcionar Porque le di Bastante uso Sobre todo Para cuando iba A nadar A las playas Pero ¿Qué fue lo que hice? Era un reloj Samsung De unos 300 dólares Creo que por ahí En ese promedio Dije Ya no me voy a comprar Un reloj Samsung De 300 dólares Porque al final de cuentas Me di En la necesidad Y me percaté De que no es algo Que se necesita Todo el tiempo No es algo Que le pueda sacar Un provecho Y que valga Tanto la pena Comprar un producto De tan De tan Alto valor Entonces ¿Qué fue lo que hice? Compré Un reloj Inteligente Genérico De esos de los que venden En Amazon Por 500 pesos Una chulada Porque me está haciendo Lo mismo que me hacía El reloj Samsung Entonces este reloj Genérico Me hace lo mismo Me detecta lo mismo Y todo La única Desventaja Vamos a ponerle Que no se conecta Directamente Con el Por ejemplo Con las aplicaciones De Google Sino que es una aplicación Aparte Que aún así Puedes encontrar Genéricos Que se conecten Con aplicaciones De Google Ese sería Una de las mayores Ventajas Ya son un poquito Más caros Pero digo Para mí Como accesorio Como de vestimenta Pues ahí está No es algo Que en realidad Me vaya a ayudar Entonces yo me pongo A pensar En realidad Necesitaría Un Apple Vision O un MetaQuest Como para la vida diaria Para mi casa Estarlo utilizando En la casa No Y ciertamente Yo tengo un MetaQuest 2 Y prácticamente Lo único Para lo que lo uso Es básicamente Para jugar Para jugar videojuegos Y de vez en cuando Pues hacer un poco De ejercicio Para que Más que nada Para interactuar Para entretenerme Para hacerlo Un poquito Más dinámico Y menos repetitivo Lo que es Mis rutinas De ejercicio Pero vámonos Un poco Más atrás ¿Qué es lo que Tenemos En integración Completa? Al final de cuentas Una integración Completa Viene siendo Nuestro celular En realidad Necesitamos Más aparatos Que hagan Las mismas cosas Que hace nuestro celular Pero en diferente Parte del cuerpo En diferente Lugar En diferente Extensión Si al final de cuentas Tenemos Ya hoy en día Celulares De una Grandísima capacidad Que pueden realizar Todas esas actividades En la palma De tu mano Si a lo mejor Muchos de estas Extensiones Y artículos Son por comodidad Pero en realidad Merecen la pena Valer tanto Acuérdense Que el celular De donde nace De donde nace De una integración De herramientas Tenemos la Ya no necesitamos Comprar calculadora Ya tenemos una calculadora Ya tenemos un reloj Ya tenemos un teléfono Para hacer llamadas Ya tenemos Un beeper Para hacer mensajes Para recibir notificaciones Ya tenemos Reproducción de videos Reproducción de audios Ya tenemos Sin fin De herramientas Ya tenemos un calendario Ya tenemos Todo prácticamente En nuestro celular ¿Por qué queremos ¿Por qué queremos? ¿Por qué queremos? Nuevos accesorios Nuevas periferias Nuevas extensiones Es algo que a mí Se me hace que Estamos Regresando A lo que A lo que iniciamos En un principio De lo que era El Las funciones principales Del celular Porque ¿Qué es lo que estamos Haciendo antes? Antes Integramos Todo lo que teníamos Afuera Televisión Youtube Calculadora Etcétera Etcétera Lo integramos En un solo Computadora Antes Antes Un celular Ahora un celular Tienen una capacidad Similar a la de una Computadora Tanto como para Gaming Como para Para realizar Tus Tus documentos Y todo El de una cámara Portátil Antes Comprábamos las cámaras Portátiles Buenas Para Para tomar fotos En las fiestas O lo que sea Y ahora ya Podemos adquirir Una muy buena cámara En un muy buen celular Sobre todo Si es de alta gama Todos Estos Periféricos Todas estas extensiones Las agarramos Las metimos A un solo Dispositivo Compacto Pequeño Poderoso Y que es lo que Estamos haciendo Lo estamos Desbaratando Nuevamente Esto no puede ser Posible Estamos Yendo en retroceso Que es lo que Está pasando Lo estamos Desbaratando Prácticamente Oye Que el reloj Ah pues lo vamos A desbaratar En el reloj Oye pero es que Antes ya O sea es que ya Recibes aquí Notificaciones Llamadas Ah pues vamos a Desbaratarlo En el reloj Oye Es que es que en el Apple Vision Es que en el Apple Vision O en el Metacuest Ya haces esto No pues vamos a Desbaratarlo Que si Ciertamente son Diferentes Experiencias Diferentes Interacciones Diferentes Comodidades Claro Se vale Pero ahora Hay que ponernos A pensar Y esto Ya es independiente De cada uno Les digo Yo no estoy diciendo Que Apple Vision Sea malo Que sea Este Una tontada Del haberlo Inventado Al final de cuentas Es una competencia Del Metacuest Y debe de haber Opciones De acuerdo A las preferencias Lo que a mi No se me hace justo Es el precio Que está tomando Apple Para vender Lo mismo Que ya existe Y tecnología Que no es Completamente nueva Sino que es una Tecnología Ya existente Que si Que ya la pulieron En un sistema Operativo Y todo eso Pero Siento que no No es tanto Como Lo que se está Dando ahorita Conocer Porque mucha gente Prácticamente Es como que Oh Apple Vision Es la tecnología Es el futuro Cuando Tenemos años Con ese tipo De tecnología Y es algo Que se ha visto Durante los años Este De Apple Que de repente Le ponen una cosa Al celular Y de repente Ah Es que ya lo hacía Motorola Ah es que ya lo hacía Samsung Y la gente Se ciega Y dice No Es que Apple Son innovadores Es lo nuevo Ok No se está inventando El hilo negro O sea Es algo que ya existía Solamente hay que ser Un poquito inteligentes Claro Te gusta la manzanita Te gusta la marca Te gusta las funciones Adelante Cómpralo Sé que te va a servir Porque Tiene Se ve que Que es un buen producto Pero En mi parecer Creo que Está un poquito Más dudosa La necesidad De tener Un Apple Vision Y vamos a lo siguiente Que es algo Que no me gusta Mucho De la fanaticada De Apple Es algo Que no me gusta Mucho De la fanaticada De Apple Porque se vuelve Un fanatismo A Muy ciego Y se vuelve Un consumismo Este Obligatorio Y social Para reflejar Un estatus En la sociedad De que es que Tengo Apple Y tengo lo nuevo Que sacó Y justamente Recientemente Esto me pasó Nos pasó A mi hermano Y a mí Me molesta Mucho La necesidad De esta gente De mente cerrada Que no Que Que saca Apple Un producto Y salen Todos los demás A comentar Ciertas Características Reseñas Lo que tú quieras Y al final De cuentas No es que No es que Bueno Hay gente Que si trata De convencer Y por ejemplo No es que Trate de decirte Que Apple Es malo No es que Trate de decirte Que Apple No vale la pena Que Apple Es O sea Te está robando Por Como se dice Por venderte A tantos precios Yo te estoy dando Mi opinión De lo que Opino De ese producto Y el por qué Yo no lo compraría Inclusive Teniendo el dinero No compraría Ese tipo De productos ¿Por qué? Porque como les comento No cumple con mis necesidades No cumple con mi estilo de vida No cumple con Con los que le digo Si les digo Que yo uso un reloj Inteligente Genérico No es algo que O sea No es algo que Como se dice Que me vaya a solucionar Gran parte De mis problemas O a facilitar Parte de mis actividades Diarias Que yo sé Que a mucha gente Va a haber productos Que si lo hagan En este caso Apple Vision Pues no No me parece Y aparte Ya he visto Les digo Reseñas Características Y todo Pero resulta ser Que estos fanáticos Estas personas Pues no aceptan El que una persona Hable Desde su opinión El por qué No le estaría gustando O el por qué No se le hace un producto Que valga la pena Comprar Esto pasó Este Porque automáticamente Lo defienden Esto pasó Con los amigos De mi hermano Me contó mi hermano De que estaban Como se dice Pues en el comedor Este Pues comiendo ahí De su trabajo Y todo Y uno comenta Oye Que ya va a salir Este Este El nuevo Apple Vision Y que no sé qué Y que está bien Chingón Y que no sé qué Y que no sé cuánto Y mi hermano Lo que hace un comentario Pues no está tan No está tan acá Y que le contestan Pues molestos ¿Cómo que no está tan acá? Si es una chingonería Si es el futuro Y que no sé qué Y que está bien perro Dicen No Pues también mi hermano Pues ya está empapado De esta tecnología De realidad virtual Porque él ya ha usado El MetaQuest También ha visto Un poco de De información Entonces Dicen No pues es que Les empieza a dar Un poquito de los puntos Que ya les di anteriormente Que oye Pues es que Oye Pues es que son Tres mil quinientos dólares Contra quinientos dólares No pero Pero es que Pues es Apple Pues sí Te están vendiendo la marca Al final de cuentas No pero es que Te trae cosas nuevas Dime qué cosas nuevas trae Y eso es Es eso Dime qué cosas nuevas trae Convénceme O ábreme los ojos O ábreme los ojos O sea estoy abierto A entender Qué nuevo trae No pues Un chingo de cosas Está más chingón Que el MetaQuest Y le di Y le contesta Mi hermano Pues es que A lo mejor Pero es que Te estoy diciendo Hace lo mismo Que un MetaQuest 2 No pero es que Está bien chingón Y que no sé qué Y que bla 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 Si yo tuviera el dinero Me lo compraría Ok pero no lo tienes No te lo vas a poder comprar Sí pero es que Si lo tuviera Sí pero pues Otra vez Por medio de factibilidades De verdades Es como que Ok MetaQuest hace eso Apple Vision hace lo mismo Ok ¿Qué hace diferente? Ok dime Esto Esto El otro Tiene algunos puntos Que si son diferentes Obviamente Les digo No dudo que hayan mejorado Mucho la interfaz Este La fluidez Y lo que tú quieras Porque esa tecnología Ya existe Desde hace 10 años O sea No es algo nuevo Ya lo tenían que haber Perfeccionado Pero aún así Esa perfección de tecnología ¿Vale 3 mil 500 dólares? No pero es que Es una chingonería Y que no sé qué Y que lo Y bueno Total ahí tuvieron Una discusión Y se andaban peleando Que si si era bueno Que si no era malo Que si que no sé qué Que no sé cuánto Ahí mi hermano pues Tratando de ser Lo más objetivo posible Mientras sus amigos Pues por defender Solamente a la manzanita Pues estaban molestos Porque Pues cada vez Les decían más verdades A los cuales Ellos no traían ¿Cómo se dice? No traían Como Este Facts No traían Hechos No traían Cosas reales Que pudieran defender Lo que hasta Se estaba Argumentando Y ese mismo día Yo juego con ellos Warzone Y me pongo a jugar Y me dice Oye que onda Rafa Que tu hermano Se enojó Porque le estábamos Diciendo que Que Apple Vision Está bien chingón Y es mejor que el Meta Quest 2 Y yo les digo A mí ya me había contado Mi hermano Lo que había pasado Y yo les digo Así como que pues Es que Pues no necesariamente Mejor No es que sí Que no sé Que va a estar bien Perro Y que no sé Que Pues si Les digo No dudo Que esté chingón No dudo Que tenga Un ecosistema Muy sano Entre Entre teléfono Entre La position Entre otros Dispositivos Pero Les digo Pero pues es que Eso ya lo hace Meta Quest No es que está bien Perro Como lo mueves Con las manos En el Meta Quest Usas controles Y yo así como que En el Meta Quest Ya puedes activar No utilizar controles Y aparte Mover ¿Qué es lo que va a hacer Apple? En su momento Está sacando Este El Vision El puro Headset Adivinen Que va a pasar Cuando le metan juegos Y que se necesite Un Como se dice Un control Un gatillo Para hacer La simulación De las pistolas Porque Si Vas a poder Utilizar las manos Pero acuérdense Que no puede Detectar Lo que tienes En tu cuerpo No puede detectar Lo que tienes Al lado Si tu visor No ve Lo que Lo que está atrás No va a haber Una captura Entonces Al final de cuentas Van a meter controles Al Apple Vision Y que creen Que los van a vender Por separado Típico de Apple Pero bueno Yo igual Les estaba comentando Estos argumentos No Pero es que Está de perro Y le digo No Pues es que No es algo Que Que a mi Me llame la atención No es algo Que diga yo Este Vale la pena 3500 dólares Es mucho Para un Este Visor De realidad Virtual Sobre todo Si es el Prototipo De Apple Entonces Y total Lo único Lo único que hice Fue mejor Ya no les contesto Nada Porque llega a ser Gente que se Que se engancha Tanto Que ya no tiene Ya no tiene Una factibilidad De lo que están diciendo Y solamente lo dicen Por defender Lo que ellos Piensan Sin Tener Bases De lo que están Comentando Y empiezan a inventar Cositas O exagerar Entonces Pues ahí Mejor ahí la dejé Entonces Que les pareció Esto Todo Del Apple Vision Mis comentarios Prácticamente Es como una reseña Este En realidad Vale la pena El Apple Vision Lo comprarían No lo comprarían Creen que si Está rifado Este Pues déjenme En los comentarios A ver Que les A ver Que opinan De esto Me gustaría saber Un poquito más De gente De que opina De este tipo De 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 Visores De realidad Virtual Porque ciertamente Es algo Que viene Para un futuro Y cada vez Van a ser Más ligeros Cada vez Van a ser Lentes De 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 Poder Hacer 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 Tipo De Interacciones ¿No? Y pasamos Al siguiente Tema Y esta es Más que nada Una recomendación De que se pongan Truchas De El tipo De Documentos El tipo De De Actividades Que haces Y sobre todo Los honorarios Que le pagas A una persona Por hacer Ciertas cosas Porque hay Muchas cosas Que van a dejar De existir Y hay Muchas cosas Que no vamos A necesitar Que los haga Otra persona Porque ya Digitalmente Todo es Super fácil Y todo Es Accesible Específicamente Les voy a dar El ejemplo Que me acaba De pasar Recientemente Sobre todo Aquí en Giga Gaming Center Con el Registro De marca De Giga Gaming Center Pues resulta Les voy a dar Un poquito De contexto Impi Significa A ver Impi Significa Instituto Mexicano De la Propiedad Industrial Es Prácticamente Donde tú Puedes Registrar Tu marca Tu patente De lo que Tú quieras Y ahí Pues se Registra Y pues Prácticamente Quedas Protegido En que Nadie Pueda Usar Por ejemplo Giga Gaming Center Que está Dado de alta Ante La Impi Este Nadie Más Podría Abrir Por ejemplo En otro Estado Sin mi Permiso Un Giga Gaming Center O Nadie Podría Abrir Por ejemplo Aquí mismo En Tijuana Que diga Ay voy a Poner Un Giga Gaming Center Este Y voy a Hacer Igual Y voy a Decir Que somos De los Mismos Nadie Podría Usar El Nombre Ni Con El Logo Entonces Quedas Protegido Con Eso Esto Es Más Que Nada Yo Creo Que Para Un Registro Ya Si Tienes A futuro Una Empresa Grande Y Registrar Bien Lo Que Es Este Tu Marca Pero Por ejemplo Giga Gaming Registrarlo Como Giga Gaming Para Vasos Este Platos Este Tenis Camisas Etcétera Que Nadie Puede Usar Ese Ese Logotipo O Ese Tipo De De Marca Para Diferentes Productos Por eso De repente Pues A lo Mejor No Se Giga Gaming Y Que Sea Una Lavandería No Que No Tiene Nada Que Ver Pero Podría Ser O Si Lo Podrían Usar En Ese Sentido Pero Lo Que Yo Tengo Protegido Es De Acuerdo Al Giro Y De Acuerdo A Lo Que Estoy Utilizando Entonces Ahí Es Donde Registras Tus Marcas Y Patentes En El Min Center Y Que No Se Que Y Que Blah 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 No Pues Va Que Pues Hasta El Principio Pues Ahora Creo Que No Es Algo Tan Necesario Registrar Tu Marca Sobre Todo Si Es Una Marca Para Sobre Todo Local Pero Bueno Lo Registramos Y Todo Tomó Un Proceso De Más De Seis Años Por Pandemia Etcé Lo Que Lo Que Ustedes Quieran Y Ya Nos Registró El Registro De La Marca Con Nuestro Número De Referencia Ante La IMPI Y Todo El Show Giga Gaming Center Diseño Y Marca Para Renta De Computadoras Y De Consolas Por Tiempo Y Ahí Tenemos Nuestra Marca Registrada Se Supone Que Se Registra Por Diez Años Se Supone Que Tiene La Validez Aquí Es Donde También La La Y Costó Una Lanita Si Costó Cerca De Cinco Mil Pesos Porque Para Hacer Este Proceso Nos Acercamos Con Una Empresa Que Se Llaman Mi Franquicia Punto MX Que Nos Ayudó A Hacer Toda La Documentación Y Todo El Registro Parte Que Nos Decían No Es Que El Registro Se Manda A Ciudad De México Y Que No Se Que Y Y Así Básica De Lo Que Era Este Algunas Fotos El Diseño Y Todo No Se Registra Tarda Como Seis Meses Les Pagamos Honorarios A ellos Y Aparte El Registro De La Marca No Y Se Supone Que Quedaba Por Diez Años Estamos En 2024 En Realidad El Registro Quedó Realizado El 2021 Quedó Como Efectivo Y Que Es Lo Que Pasó Que A Mi Recientemente Este Año En Enero Del 2024 Me Empieza A Llegar Un Correo De Que Oye Fulanito Me Comunico De Ustedes De Tal Empresa Para Hacer Una Revalidación De Uso De Marca Este Uso De Marca Pues Resulta Ser Que Entró Una Ley En Vigor Que Toda Marca Debido A La Pandemia Que Toda Marca Que Se Haya Este Registrado Después 2018 A Los Tres Años De Haberla Registrado Tenías Que Hacer Un Un Registro De Uso Una Revalidación De Uso De Marca Que Quiere Decir Esto Como Decir Como Que Oye Si Después De Sin 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 Usarse Que Al Final De Cuentas A Ellos Que Les Importa Pues Les Debería De Valer Madre Porque Pues Ya Tienen Tu Ya Pagaste Un Registro De Uso De Marca Por 10 Años Ah No Pero Ahora Quieren Que Revalides Pagando Otra Cuota Al Término De Tres Años De Tus Primeros Tres Años Para Que Confirmes De Que Si Seguimos Vivos Y Seguimos Usando Y Pues Tienes Que Pagar Este Me Acaba De Salir 1400 Pesos Ya Con Todo Y Impuestos Y Así Y Me Llegó Ese Ese Mensaje Y Yo Como Que Lo Voy Ignorar A Lo Me Quieren Bajar Dinero De Otra Empresa De Otra Marca Porque No Era La Misma Empresa Con La Que Yo Había Trabajado Entonces Pues Así Quedó Y Yo Así Como Que A Los Tres Días Otro Correo Me Mandó Como Cinco Correos Ya El Quinto Me Dijo Ya No Voy A Hacer Y Este Ya No Le Voy A Mandar Más Mensajes Para No Ser Inoportuno Marca Dije A Ver Que Es Lo Que Está Pasando No Ya Le Mandó Un Mensaje A Esta Persona Para Ver Lo Del Registro De Marca Y Ya Le Digo Oye Sabes Que Me Están Mandando Un Mensaje Que El Registro Y Uso Marca Ay Quien Eres Fulano Pues Fulanito Si Ya Me Acuerdo De Ti Ya Tengo Te Deja Checo Tu Carpeta Y Me Dice Ay Pues Mándame Fotos De Quien Te Mandó Y Ya Le Mandó De Que Empresa Y Quien Era El Que Andaba Mandando Los Mensajes Por Correo Y Ya Me Dice No Pues Si Es Que Efectivamente Tienes Que Hacer La Renovación Del Uso De Marca Y Me Explica Lo Mismo De Que Cada Después De Tres Años Se Tiene Que Renovar Ese Gusto De Marca Para Verificar Que Si Lo Estás Usando Y Yo Digo Así Como Que Más Dinero No Pues Mándame La Cotización Y La Cotización Son Esos Mil Cuatrocientos Pesos Y Aparte Tres Mil Pesos De Honorarios Tres Mil Pesos De Honorarios Dije Madre Son Cinco Mil Pesos Prácticamente Los Que Me Voy A Terminar Gastando Por Un Proceso Que Ya Pague Y Tengo Que Revalidar O sea Se me Hace Un Abuso Lo Que Está Haciendo La Impia En Ese Sentido Tendrán Sus Motivos Pero Pues O sea También No La Frieguen Y Pues Si Estuve Pensando Como Que No Pues Mejor Ni La Revalidamos De Que Sirve Registrar La Marca Pues Si Que Puede Pasar Que Nos Abran Otro Del Mismo Nombre Nomás Los Los Ponemos En Las Redes De Que Pues Ellos No Son Los Originales Etcétera Y Así ¿No? Entonces Pues Bueno Dije Bueno Me Voy a Meter A la Impia A ver Que Puedo Hacer ¿No? Pues Como Todo Está Registrado A mi Nombre Hice Mi Cuenta Con Mi RFC Mi Curp Y Todo Y Me Puse Investigar El Proceso Los Pasos Y ¿Qué Creen? Los Pasos Son Muy Sencillos Y Es Muy Fácil De Pagar Y Hacer Todo Por Medio De La Impia Tú Mismo No Me Llevo Más De Treinta Minutos Hacer Llenar El Formatito Y Hacer El Pago De Los Mil Cuatrocientos Pesos Para Renovar El ¿Cómo Se Dice? El El Uso De Marca Cosa Que Llaman Mande los Documentos Manda los Documentos Los Mandas Anexados Ahora Ya Nada Más Justamente Hoy Hice Eso Y Ya Nada Más Estoy Esperando Que Me Den Respuesta De Que Pues Quedó Revalidado Yo Creo Que Fácil Va a Tardar Una O Dos Semanas En Que Me Respondan Pero Te Prácticamente Este Más Que Nada Lo Que Haces Es Registrar El Nombre Que Quiere Registrar Con Su Logotipo Registro De Marca Y Para Qué Es Para Qué Giro Y Todo Eso Haces Ese Detalle Y Creo Que A lo Mucho Te Piden Como Evidencia De Cuando La Creaste Todo Esto Para El Proceso Inicial No Pues Si Creaste Una Página De Facebook En Que Año Donde Está El Establecimiento Te Piden Algunas Cosas Pero Todo Eso Se Anexa Entonces Te Ahorran Mucho Dinero Haciéndolo Tú Mismo Pero Digo Les Platico Esto Para Que Se Pongan Truchas Sobre Todo Para Ese Tipo De Documentos O Otro Tipo De Trámites Inténtenlos Investigar Primero Ustedes Porque Ya Hay Muchos Trámites Que Se Pueden Hacer En Línea Entonces Mis Recomendaciones Busquen Primero Si Se Pueden Ahorrar Ese Dinero Que Alguien Más Se Lo Se Los Haga Para Evitarse Todo Eso De Los Honorarios ¿No? Entonces Busquen Como Hacer Esa Renovación De Su Parte Espero Que Les Sirva Esta Información De Cómo Hacer Su Registro O La Renovación Del Uso De De Marcas Sobre Todo Si Le Sirve Adelante Este Investíguen Vayan A La Página Oficial Se Registran Con Su RFC Este Con Su Curp Y Todo Y Ustedes Pueden Hacer El Pago Y Pueden Hacer El Registro Y Pueden Mandar La Documentación Que Que Pasó Hoy Recientemente Con Un Cliente En La Sucursal De Las Fuentes Del Giga Gaming Center De Las Fuentes Pues Resulta Ser Que Llega Pues Uno De Nuestros Usuarios Pero Este Usuario Es Ay No Es Un Usuario Les voy a Dar El Contexto De Él Pero Es Una Persona Muy Nefasta Súper Nefasto Y Es Un Morro Yo Creo Que Ha De Tener Apenas Los Dieciocho Años Diecinueve Años Pero Es De Estos De Los Que Ay Como Les Digo De Estos Wannabies Natanael Cano Wannabies Peso Pluma De Estos De Los Que Se Reina Y Hablan Así Como Que Y Traen Una Cura La Verdad Muy Pendeja Muy Muy Pendeja Pero Pues Este Morro Es Súper Marihuana Súper Súper Marihuana La Verdad Pues Fuma Mucha Marihuana Se Ve Que Consume Marihuana Y Es Muy Común Nos Ha Tocado Que De Repente Llega A Preguntar Y El Tipo Perdido Perdido En Espacio Tiempo De Esas De Que Los Ojos Así Como Que Bien Cerraditos Y Así Como Que Me Pones Una Hora Y Tú Le Dices Ah Si Son 35 Y El Vato Se Queda Así De Que Se Queda Así Osea Ida Así Nada Más Ah Me Pones Un Osea Te Repite Lo Mismo No Te Escucha Bien Le Comentas Algo Y De Repente Como Que Pierde La Noción De Donde Está De Repente Es Mas Ha Pasado Que Llega Carga Tiempo Y En Vez De Sentarse A Jugar Se Sale Cargó Tiempos Y Se Sale Y No Regresa Osea Literal Y Luego Y Regresa Al Rato Y Es Como Que Oye Me Pones Una Hora Y Que No Se Que Ya Como Que Se Le Dio El Bajón Me Aquí Estaba Osea De Que Totalmente Se Le Va La Onda No Sabe Donde Están No Sabe Osea La Interacción Y Eso No Ay No Pero Pues Es Una Persona Que No Entiende Y Me Ha Tocado Regañarla Varias Veces A Este Muchacho Porque Porque De repente Saca Su Vape De Marihuana Y Ahí Anda Como Se Dice Queriendo Fumar Adentro Del Local De Repente Pues Le Da Los Monchis Y Se Va Por Cosas Afuera Del Local Para Comprarlas Y Las Quiere Meter Entonces Le He Llamado La Atención Un Sin Fin De Vezes Y Aparte De Repente El Local Está Lleno Y Lo Que Hace Le Es Que Llega Y Ponme Una Hora Me Vas Poniendo El Juego Porque Como No Utiliza Correos Y Utiliza Como Se Dice No Tiene Cuenta Para Un Juego Que Se Compra Pues Me Dice Me Pones El Juego Con Tal Cuenta Y Yo Te La Pongo Y Se La Pongo Y Se Va Se Va Se Va Afuera A fumar Marihuana O No Se Que Hacer Otras Cosas Y Regresa A los 15 20 Minutos Y Pide Oye Es Que Me Tardé De Me Es Tantas Veces Que Lo Pide Y Que Lo Hace De Esa Manera Que Yo Ya No Puedo Hacer Nada Por El Porque Al Final De Cuenta Si El Se Va 20 30 Minutos Pues Es Su Problema Si Tiene Su Computadora Asegurada Pero De Repente Es Como Que Oye Yo Tengo Lleno Necesito Que Haya Rotación De Gente Y Necesito Que Entre Gente Nueva Y Tú Me Estás Ocupando Tiempo El Cual No Lo Estás Utilizando Para Jugar Por Ir Hacerte Otras Cosas Pero Bueno Resulta Llega Hoy Muy Parecido Así Llega Con La Cara Así Todo Hecho Todo Hecho Caca Así Como De Cara De 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 Pedo Y Me Pones Una Hora Y Yo Así Como Que Ah Ok Pues Te Pongo Una Hora Y Fíjense Me Pide Una Hora Y Yo Sé Que Él Siempre Renta Control Pero Me Pidió Nada Más La Hora Y Yo Dije Ah Bueno A lo Mejor Ya Hoy No Va Usar El Control Y Ya Este Agarra Se Sienta Pero Se Sienta Y De Que Se Sienta Y Está Así Y Se Le Queda Y Entra Y Se Le Queda Viendo La Pantalla Y Pasan Dos Minutos Así Sin Conectarse Y Ya Hace Un Movimiento En La Computadora Empieza A Tratar De Entrar Al Juego Agacha La Cabeza Y Se Pone A Usar El Celular Y Ya Trata De Entrar Bien Al Juego Llama Habla Para Que Le Ponga La Cuenta Le Pongo La Cuenta Se Meta Al Baño Y Pasan Otros Cuatro Cinco Minutos Este En El Baño Y El Juego Ahí Puesto Ya Para Que Empiece Para Que Empiece A A Jugar Y Ya Este Llega Se Sienta Y Se Sienta Otra Vez Al Celular No Lo Mueve Al Juego Y Así Como Que Que Estaba Perdiendo Varios Minutos O Sea De Que No Hacía Nada De Que Se Iba Al Y Todo Eso Y Ya Luego Ya Voltea Al Juego Y Dice Oye Es Que Esta Cuenta No Tiene Lo Online Y Le Digo Ah Es Que Tienes Que Jugar El Modo Historia Primero Para Que Te De Acceso Al Modo Online Ah Es Que La Otra Cuenta La Están Utilizando Porque Porque Son Cuentas Compartidas Ah Que No Pues Voy A Poner Otra Ok Pues Salte De Ese Y Déjame Te Pongo La Otra Se La Vuelvo A Poner Le Vuelvo A Poner La Otra Cuenta Diferente Y Lo Mismo Entra El Juego Y Se Queda Así Viendo Para Abajo Revisando Su Celular Otros Dos Tres Minutos Así Ya Voltea Y Me Dice Oye Este Y El Control Y Le Digo Ah Vas A rentar Control Son Diez Pesos Y Si Pa Me Dijiste En La Recepción No Me Dijiste Control No Pues Si Que No Se Que Ah Pues Entonces Págame Y Te Traigo El Control Y Ya Me Pagó Le Traje El Control Y Me Dice Oye Pero Esta Tampoco Tiene Online Y Le Digo No Pues Es Que Necesitas Jugar El Modo Historia Si Quieres El Modo Online Juega En Esa Cuenta Modo Historia No Pues Es Que Pues Me Repones El Tiempo Y Yo Le Digo Si Le Dije Te Repongo El Tiempo Y La Verdad No Le Iba A Reponer El Tiempo Porque Él Había Perdido Todo Ese Tiempo Que Eran Cerca De 15 Minutos El Sin Prestar Atención Al Juego A La Computadora Al Querer Avanzar Por Ya Meterse A Jugar Estaba Prácticamente Perdiendo El Tiempo Entonces Yo Si Estaba Como Que Molesto Porque Aparte Te Pide Las Cosas De Muy Mala Gana Y Así Este Pues La Verdad Muy Pesado Tiene Una Actitud Muy Pesada Entonces Que Lo Paso Eso Y Yo Me Siento Y Otra Vez Así En El Este Y Está Así Y Ya Luego Como Que Se Levanta Y Ve Así Como Que Dice No Pues Oye Este No Me Vas A Reponer El Tiempo Y Le Digo Porque Se Quedó Esperando Para Ver Si Yo Le Reponía El Tiempo Y Le Digo Mira Es Que No Te Puedo Reponer El Tiempo Porque Estás Perdiendo El Tiempo En Otras Cosas Y Menos En Utilizar La Computadora Y Jugar Y Yo Necesito Pues Aquí Se Renta La Computadora Y Le Digo Te Estoy Diciendo Que Tienes Que Jugar Por Tercera Vez Te Digo No Es Que No Me Dijiste Te Dije Hace Ratito Pero No Me Prestas Atención Que Justamente Fue Eso No Me Presto Atención A Lo Que Le Estaba Diciendo Aparte De Que Yo Ya Le Iba Decir Te Dije Hace Ratito Pero Andas Tan Drogado Que No Sabes Lo Que Te Estoy Diciendo Básicamente Era Eso No Se Lo Dije Pero O sea Lo Pensé Pero Dije Ganas No Me Faltaron De Decírselo Entonces Le Dije No Pues Es Que Yo No Te Puedo Estar Reponiendo El Tiempo Si No Estás Usando La Computadora Y Pases Sé Que Siempre Lo Estás Haciendo Y No Te Puedo Estar Reponiendo Siempre El Tiempo Porque Ahí Estás Ganando Minutos Tú No Pero Es Que Pues Ni Siquiera Jugué Y Y Me Dice Pues Me Regresas El Como Que No Pero Es Que Pues Es Que Ni Está La Cuenta Y Le Digo Es Que Yo No Puedo Garantizarte Usar Una Cuenta Acuérdate Que Estás Usando Una Cuenta Prestada De Nosotros De Aquí Del Centro Aquí En Esta Sucursal Y En Las Otras Sucursales La Pueden Usar Si Quieres Usar Otra Cuenta Usa De Las Otras Cuentas Pero Entonces Si Tú Te Metes Y Juegas El Modo Historia Vas A Tener El Modo Online Pero Tú Tienes Que Avanzarla Porque Si Tú No Lo Haces Nadie Más Lo Va A Hacer Y Tendrías Que Esperar A Ver Si Alguien Más Lo Quiere Avanzar Y Encontrar Una cuenta Que Está Avanzada Hasta el Punto Que Tú Quieras No No Pero Es Que Tu Sistema No Sirve No El Sistema Si Sirve Que Estén Ocupadas Las Cuentas Es Otra Cosa Diferente Porque Tú Puedes Entrar A Jugar El Progreso De Esas Otras Cuentas No Es Mi Problema No Pero Es Que No No Es Que No Te Tu Progreso Y Siempre Tengas En Online Lo Que Tú Quieras Cómprate El Juego En Tu Propia Cuenta Y Cuando Vengas Entras Al Juego Y Ya Tienes Tu Propia Cuenta Como Lo Hacen Las Demás Personas Que Quieren Salvar Su Progreso Y Utilizar Su Cuenta Con Las Cosas Que Ellos Tienen No Pues Es Que No No Te Puedo decir Nada A ti No Y Que No Se Que Como Diciendo Que No Me Puede Ganar Pero Pues Es Que No Es De Que Le Esté Tratando De Ganar Es Que Así Son Las Cosas Y Y No Puedo Hacer Nada Aparte Que Ya Es Es Un Cliente Que Es Que Me Conoces Es Un Cliente Que Va A jugar Una Vez Cada Dos Semanas Media Hora Una Hora Y Quiere Que Lo Tratemos Como Si Fue Un Cliente Que Me Gasta Diez Horas Y Me Consume Mucho En El De Papitas O Sodas Cuando Al Contrario Batallo Mucho Con Él Porque Quiere Meter Cosas De Afuera Y Eso A mí Me Causa Conflicto En El local Y Se Queda Así No Pues Es Que No Pues Regresame Mi Dinero No Se Vale Y Nada Más Agarro Le doy Su Dinero Y Ya Se Va Y Dice No Pues Es Que No Te Puedo Decir Nada Y Se Fue Y La Verdad Yo Si Le dije Las Cosas Un Poco Molestos Y Con Ton Muy Serio Porque Si Se Estaba Pasando De De Lanza La Verdad Y Pues Ya Nada Más Agarré Su Usuario Y Le Quité Todo El Tiempo Que Tenía Obviamente Porque Si Ya Había Corrido El Tiempo Pero Pues Ya Le Regresé El Dinero Ni Modo Fue Una Devolución Completa Entonces Igual Son Clientes Que No Me Este Tipo De Clientes No Me No Me Duele Perderlo Porque Yo Sé Que El Vato Me Está Gastando 50 Pesos Una Vez Cada Dos Semanas Y Me Está Causando Problemas Me Está Causando Como Se Pues No Vale La Pena Entonces Este A veces Te cuesta Más Tú Te debes Esforzar Y Te debe Costar Más El Mantener A Los Buenos Clientes Que Ese Tipo De Clientes Al Final De Cuentas Tantas Veces Que Lo He Regañado Que Le He Llamado La Atención El Sigue Regresando Y Ha Habido Clientes Que Son Así Gente Que Les He Llamado De Fumar Adentro Del Local Por Manchar Por Dañar Cosas Les He Llamado Tantas Veces La Atención Incluso Regañado Incluso Penalizado Con Puntos Y Con Tiempo Y Siguen Regresando Porque Porque Ese Tipo De Clientes Saben Que Lo Que Están Haciendo Está Mal Está Mal Y O sea Y Simplemente Está Mal Y Porque No Van A Otro Lugar O Porque No Cierta Manera Los Atendemos Y Les Estamos Dando El Servicio Que Debe Ser Que Ellos Ya Se Quieran Pasar De Listos Y De Chistosos Al Que No Nos Demos Cuenta Pues Es Muy Diferente ¿No? Pero Muy Bien Hasta Aquí Vamos A Disfrutando Mucho Y Todos Los Temas Que Se Están Sacando Y Todas Estas Pláticas Que Estamos Teniendo Y Nada Hoy Los Vamos A Dejar Cortito Y Recuerden Yo Soy Rafa Y Nos Vemos En El Podcast Del Gemelo Malo Su Gemelo Favorito Nos Vemos En La Siguiente Siguiente